Hola amigos, mi nombre es Karina Fuentes y hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa lamparita que estás viendo aquí, hermosísima, te voy a enseñar a hacerla. Y nada, antes de eso, seguimos con unos saludos a unas amiguitas y amiguitos súper especiales que son mis suscriptores. Y les vamos a mandar saluditos, como siempre amigos, yo anoto, porque se me olvida. Entonces empecemos con los saludos. Bueno mis amores, los saludos son para Rosy María Rodríguez, Ingrid Colmenares, Leti Reyes, Luz Dari Álvarez y a su nietecita hermosa que tiene dos añitos, se llama Susana Rico. Un beso enorme para esa princesita que tiene dos añitos solamente y ya ve mis videos. Un besito enorme para esa princesita. Otro para Luz Mari González que vive en Cali, es aquí caleña, es paisana mía porque también es colombiana. Un beso para ti. Otro para Josh Cepeda Belén, un beso. Otro para Ariel Díaz que es otro amigo mío que es de Uruguay. Un saludo. Otro para Rosary Sánchez, Rosary Sánchez. Un beso. Otro para Carolina de Alegre. Un beso. Otro para Sandra Caicedo. Un beso. Otro para Luis Espagnaro. Espagnaro. Explícame a ver si dije bien. Espagnaro, Espagnaro, ¿eh? Así. Otro para Delia Jiménez Ruiz. Otro para Marita Alvarado. Otro para Gisela Correa. Y otra para una amiguita muy especial que se llama Xiomara Quiroga. Un beso enorme para Xiomara y Gora. Bendiciones reina para ti y para todos ustedes. Dios me los bendiga. Y ahora sí empecemos a hacer la lamparita porque a cada hora justo son casi las 7 de la noche. Imagínense. Y apenas esta hora voy a empezar a grabarles porque no podía quedarme sin hacer videos. Entonces empecemos. Bueno amigos y como siempre les había contado yo hago estas lamparitas porque a mi niño le da como miedo la oscuridad. Entonces yo se las hago como para que él pueda dormir toda la noche tranquilito. Y la vez pasada yo les hice una lamparita con cucharitas pero ella quedó como muy navideña. Porque yo le puse fue lucecitas de navidad. Entonces espabilaba mucho y es como incómodo para dormir obviamente. Entonces esta vez como yo tenía un cable por aquí les muestro un cable que me sobró de una extensión. Entonces yo dije pues yo voy a hacerle una lamparita. Y fui y me compré el zócate para lamparitas. Compré este cosito que es como el switch que es como para prender y apagar. Compré el bombillito que me salió siempre costosito. Salió casi en 6 mil pesos porque es ahorrador y es que es muy bueno. Dura mucho según. Y el enchufecito. No son tan caros. El enchufe valió 2 mil pesos solamente. El zócate también valió 2 mil. Esto me valió como 3 mil pesos. Y lo carito aquí fue como el bombillito pero porque la verdad es muy bueno. Bueno entonces lo próximo que vamos a hacer es que yo les voy a dar una idea más o menos de lo que yo quiero hacer. Y yo en este caso tengo estos dos muñequitos que son mini Mickey que se los dieron a mi hija. Entonces yo con estos dos muñequitos pienso hacerla. O sea ustedes pueden utilizar lo que quieran. Un osito de peluche, lo que quieran. Luego vamos a utilizar una base. Yo en este caso voy a utilizar esta tapita que no tiene porta. Entonces vamos a usar esta tapita. Y nosotros lo que vamos a hacer es acomodarla. Acomodarlos a ver si ellos dos si caben. Y de manera que el bombillito nos quede aquí en la mitad. Entonces antes de hacer esto vamos a hacerle el huequito. O sea tú vas a ubicar el muñequito que quieras, el que tengas, donde lo vas a ubicar y donde vas a ubicar el bombillo. Entonces en este caso yo lo voy a poner aquí. Entonces yo voy a marcar aquí y voy a hacer un huequito con esto que se llama creo que cautín, no sé, algo así. Que esto calienta y con eso no puede hacer romper porque eso se calienta. Entonces con él voy a hacer el huequito y ya les voy a mostrar como queda. Bueno amigos ya como les había contado con el cautín yo hice ya el huequito. No importa si no queda bien parejito. Y ya yo aquí a ambos lados así ubiqué los muñequitos. Entonces probamos con el, ¿cómo se llama? Con el socatico. Miren como queda. Y ahora vamos primero a forrarlo el color que queramos conforme. Y ya les muestro. Bueno amigos aquí ya lo forré. No importa que quede así feíto. Porque aquí en estos bordecitos no importa que quede así. Lo mismo acá abajo no importa porque eso va a ir así. No se va a ver. Y si tenemos florecitas o algo con que decorar mejor. Yo tengo estas que son como jamaiquina, no sé. Entonces se las voy a pegar por aquí. Por todo alrededor. Que quede bien bonito. Aquí tengo la pistolita. Ya les muestro. Bien. Así. Pegamos bastante. Con bastante silicona. Que nos quede bien, bien, bien pegadito. Como les digo no importa. Como se vea por debajo. Porque igual. Eso ahí por debajo no se va a ver. Entonces vamos a forrarla todita. Con bastante silicona. No me le nieguen silicona para que nos quede muy, muy, muy bien. Bueno amigos aquí ya lo forramos. Miren como pueden ver. Ya está forradita todita. Ya le metí el plafón por aquí. Y en la parte de abajo. Que como les digo no importa. Vamos a empezar a poner el cable. Aquí tiene dos partecitas. Es que no se ve bien. Donde vamos a poner el primer cable. Necesitamos destornillador. Pero no tengo en el momento. Entonces yo lo voy a hacer con el cuchillo. Pero si ustedes tienen mucho mejor. Bueno amigos. Y aquí ya yo lo forré todito. Como pueden ver. Está forradito con las florecitas. Le puse ya el zócate. Que es donde va a ir el bombillito. Y en la parte de abajo. Está quedando así. Esto aquí es muy fácil. No es sino que. Desatornillen un poquito los dos tornillitos. Que vienen aquí. Miren aquí. Y en cada tornillito. Enrollen el cablecito pelado. Y lo apreten. Y ya es súper fácil. Luego ya yo corté el tamaño que quiero. Y yo la voy a hacer directa. O sea que. Se conecte. Y se apague. Más adelante estaré haciendo lo del switch. Porque. Este que compré ahorita. Que yo les iba a hacer el video. Sin quererlo partí. Y pues ya empecé el video. Ni modo que voy a dejarlo a medias. Pero cuando compré el otro. Yo les voy a mostrar. Cómo hacer la instalacioncita. Y listo. Entonces. Lo mismo vamos a hacer ahora. Para ponerle el enchufe. Aquí el enchufecito. Trae un tornillito. Y se lo quitamos. Aquí. Vamos a mostrarle. A ver cómo me queda. Vamos a ver. Y se lo quitamos. Y aquí. En cada patica. Trae también. Para ponerle. Cada cablecito. Pero se lo vamos a poner. De este ladito. De atrás. Miren. Él viene así. Así. Y nosotros lo vamos a poner. De este lado. De este lado. Y lo. Aquí ya las puse. Miren. Sin que los cablecitos peguen. Porque hacemos una explosión. Yo no soy electricista. Ni nada. Pero. Si más o menos tengo idea. Es cómo poner este enchufe. Luego. Ya ponemos la tapita. Y. Miren. Así. Nos queda. Y ya. Y le ponemos el tornillito. Que tenía. Con cuidadito. Abrochamos. Y ya. Y ahora vamos a probar. A ver. Si se prende. Bueno. Amigos. Ya es muy de noche. Ahí se escuchan los grillitos. Bueno. Miren. Aquí. Ya. Yo le puse el bombillito. Aquí a los lados. Donde va a venir. Mini Mickey. Así lo pienso dejar. Y aquí. Ya está el enchufe. Como yo les expliqué. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver si funcionó. Antes de poner el resto. Entonces. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Vamos a probar. Porque cuando eso haga. Pum. Hmm. Qué miedo. No. Pero aquí lo voy a dejar. Aquí se lo voy a poner. Dentro del frente. Y voy a ir a enchufarlo. Para ver si. Qué tal. Miren. A ver. Si me funcionó. O no. ¡Ah! ¡Tarán! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! Vean. Me funcionó. Funcionó mi linternita. Vean. Ahora sirve para yo grabar también. ¡Ja, ja! Bueno. Funcionó. Funcionó la lamparita. Entonces. Ahora lo próximo. Ya que vimos que funcionó. Es pegar los muñequitos. Ya ustedes. Lo que ustedes quieran. Amigas. También. Aquí donde venía el zócate. Le puse otra. De florecitas. Así. Para que no se vea el zócate. Del coso. También le pegué el cable con silicón. Hacia la parte de atrás. Para cuando lo sentemos. Miren. Nos quede hacia atrás el cable. Y ahora vamos a poner a Minnie. De un lado. Y a Mickey del otro. Como si ellos estuvieran viendo así todos apasionados. Entonces. Vamos a ver si aquí me da para mostrarles. Aquí está. Y vamos a pegarle. Tenemos que echar pero mucha, 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 mucha. Vean. Mucha. Mucha, 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 mucha. Mucha pega para que no se nos caiga. Y vamos a poner a Minnie. De este ladito. Aquí. Miren. Como la pegamos. Vamos a hacerle presión, presión. Que se pegue. Y Minnie quedó pegada. Ahora seguimos con Minnie. Lo mismo, amigo. Echémosle bastante peguita. Y lo ponemos aquí al otro lado. Y ya les muestro como me queda la lamparita. Bueno, amigos. Es así como queda. Miren que queda muy hermoso. Muy fácil. Ustedes le pueden poner los muñequitos que ustedes quieran. Y miren que si es ella. Aquí la tengo conectada. Es súper, súper fácil. Y ustedes pueden hacer amigos con el muñequito. Que quieran un osito, el peluche. Lo que tengan ahí por ahí en la casa. Pues, amigos. Eso fue todo. Aquí está mi lamparita. Que es la que me está enfocando y dándome luz. Porque me sirve hasta para grabar en el oscuro y todo. Eso fue todo, amigos. Si les gusta, dolen like. No se olviden suscribirse a mi canal. Y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen mis videos. Y nada, amigos. Los quiero mucho. Si quieren que les dé el saludito. Coméntenme. También les estaré enviando el saludito. Listo. Y miren, amigos. Cómo me queda. Queda hermosa. Entonces, nada, amigos. Chau.